Vamos a hacer la explicación de esta canción en un vídeo aparte para verla con más detalle. En la primera parte, que es la introducción, vamos a dividirla en cuatro partes. Comenzamos con la primera frase. Bien, y pasamos ahora a la segunda frase. Bueno, ahí tenemos un pequeño adorno. Es un adorno medio barroco. Y lo que hacemos es pulsar la segunda cuerda en el segundo traste con una sola pulsación y martillamos tres veces con el dedo medio sobre la cuerda ya sin pulsar. Y luego pulsamos otra vez al aire. Si te resulta muy complicado hacer ese adorno, haces solamente al principio. La tercera frase viene de esta forma. Y en la última frase hacemos un adorno, un ligado descendente, desde el quinto traste hacia el tercero. Y hacemos un trino entre el segundo y el tercer traste de la primera cuerda. Este dedo se queda allí y el trino lo hacemos con el dedo índice y el dedo uno y el dedo tres. Y luego el dedo tres sustituye aquí en el tercer traste de la segunda cuerda. Bien. Ahora pasamos a la segunda guitarra. Cuando entra la voz, el riff en B menor viene así. Y enlazamos luego con el riff en A mayor. Otra vez de B. La mayor. El siguiente es... Vamos a poner el acorde de B menor. Luego hacemos pulgar en la zona grave. Y luego hacemos un anular medio índice para abajo. Pero lo silenciamos inmediatamente. Y cuando elevamos la voz, entra otro rascido con un poco más de fuerza. Juntamos estos dedos aquí y hacemos un golpe fuerte. Una subida, pero silenciada, con la mano izquierda. Luego una bajada, silenciada. Y otra subida, silenciada más. Y te va a quedar así. Para el final he usado un poco de rasguedor número siete. Pular para abajo. Índice para arriba. Anular medio índice para abajo. E índice para arriba. Ok, y me olvidaba que hay un arpegio. Hay una parte en donde se hace un arpegio. Arpegio C. Pulgar. Índice. Medio. Anular. Medio. Índice. Otra vez pulgar. E índice. Esta canción la tenemos en la página 23 de las 100 mejores rocas. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.